¿Sabes qué? Quédate tu programa y nuestro pacto está roto. Entonces, esto pues obviamente generó incomodidad y me parece lógico. Sí, debería de ser más severa, pues ya tomaré yo acciones legales. O sea, les podría inventar cualquier cosa, pero tienen toda la razón. Galilea Montijo se ha convertido en una de las conductoras más queridas del programa matutino hoy, por lo que para evitar ciertas especulaciones, esta famosa presentadora estuvo anunciando recientemente que esta semana iba a estar ausente del matutino por otros compromisos. Pero durante la tarde del lunes 5 de septiembre se dio a conocer la noticia de que Galilea Montijo se estuvo incorporando al programa, quien es la máscara. Y por supuesto, en medio de toda esta polémica se encuentra la reacción de su supuesta mejor amiga, Andrea Legarreta, quien lejos de alegrarse por esta noticia está más harta que nunca. Y es que a pesar de su larga trayectoria de más de 20 años en el mundo de la televisión, Andrea Legarreta sigue siendo dejada a un lado y no es tomada en cuenta para otros proyectos. A diferencia de Gali que cada día se sigue posicionando como una de las grandes favoritas de los ejecutivos de Televisa. Razón por la cual entonces Andrea Legarreta, a pesar de mencionar que es la mejor amiga de Montijo, no ha dejado de mostrar que la envidia se le sale por los foros. Y a pesar de que posee un gran rol como conductora del programa matutino hoy, para Andrea Legarreta aparentemente esto no es suficiente. Pero justamente para su pesar, los productores no se entusiasman en lo más mínimo de trabajar con ella, pues obviamente consideran que ya su imagen no es llamativa para la audiencia. Y aparentemente también aseguran que ya su ciclo pasó. Pero además apenas se dio a conocer la noticia de que el programa más misterioso de la televisión estaría de regreso para su nueva temporada, mucho se comenzó a hablar al respecto. Y aunque a muchos le emocionó la noticia del regreso de este programa, por todo el tema que involucra y lo que vemos en él, resultó que sí hubo un tema que no fue del agrado de muchas personas. Y es precisamente la presencia de esta famosa conductora de hoy, por lo que las críticas a través de las redes sociales no se hicieron esperar. Sin embargo, al final después de todo, después de que se diera a conocer de que Galilea Montijo estaría en quien es la máscara, luego a pesar de todas las críticas ya es un hecho. Y solo queda ver si entonces este programa tendrá mucho rating con esta decisión, o si será la peor temporada de toda la historia. Algo que sin duda alguna le daría a cierto fresquito a Andrea Legarreta, pues ella celebraría entonces la desdicha de su mejor amiga por no haberla elegido a ella. Y a pesar de que entonces vimos aún a Andrea Legarreta diciendo que estaba muy entusiasmada por este nuevo proyecto de Gali, lo cierto del caso es que en el fondo está más harta que nunca. Y no es un secreto para nadie que Andrea Legarreta siempre ha buscado entonces salir a la luz más allá del programa hoy, pues justamente quiere que la tomen en cuenta para otros proyectos porque considera que ya tiene mucho más para dar. Pero aparentemente esto no sería suficiente para los altos mandos de Televisa, así que tendrá que seguirse conformando con ser una de las principales imágenes de este programa matutino. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.